Hola, bienvenidos todos a los tips del mes de AutoCAD. En esta oportunidad veremos cómo personalizar tablas en el ambiente CAD, muy útil para la representación de datos y generación de reportes de software que utilizan como ambiente gráfico la interfase de AutoCAD. Hola, como les había comentado en la introducción de los tips del mes de marzo 2022, en esta oportunidad veremos cómo personalizar o establecer los formatos de las tablas. Para ello vamos a adentrarnos de lo que es la ejecución del comando, el cual lo podemos encontrar en la barra de menú, en la pestaña de dibujar o draw, y nos vamos directamente a tablas. Una vez que nos abre la caja de diálogo donde podemos hacer la inserción de las tablas, que lo vimos en los tips del mes pasado, vamos a obtener en el estilo de tabla, vamos a tener este botón que nos permite, que se llama lanzar o ir directamente a los estilos de tabla. Si le damos clic, fíjense de cómo automáticamente se nos genera esta caja de diálogo donde vamos a establecer la tabla o los parámetros de la nueva tabla que vamos a crear. Para ello vamos a decirle nuevo, porque vamos a crear un nuevo estilo, y le decimos que el estilo que vaya a tomar parta del estilo estándar. Establecemos el nombre y le decimos continuar. Una vez que le damos continuar, nos va a salir esta caja de diálogo. En esta caja de diálogo vamos a establecer todos los parámetros del formato de la tabla que deseamos establecer en nuestra librería. Para ello, lo primero que tenemos que establecer es cuál es la dirección de establecimiento de los datos que va a tener la tabla. Por ejemplo, si lo queremos de arriba a abajo o de abajo a arriba. Vamos a establecerlo, vamos a decirle la opción desde abajo, con la cual nos va a permitir tener en la primera parte, en la primera fila, la fila de los títulos, en la segunda fila, la fila del encabezado, y luego la sección de las celdas o de los datos. En este lado de la caja de diálogo vamos a establecer o vamos a tener todo lo que es la configuración de cada uno de estos elementos o categorías que posee nuestra tabla. Como pueden ver, por ejemplo, aquí podemos seleccionar si queremos establecer el formato del título. Una vez que seleccionamos la categoría, en este caso, que es el título, por ejemplo, esta parte, podemos ver que tenemos habilitado todas estas pestañas donde vamos a establecer la configuración general. Por ejemplo, aquí le podemos dar el relleno del color. Fíjense, vamos a establecer que esto va a ser un azul intenso. La alineación del texto, fíjense que ahorita está alineado al medio y al centro, pero por ejemplo, puedo decirle al medio y a la izquierda, y fíjense cómo se me mueve la información. De igual manera, puedo establecer lo que es el formato de la celda para el título, que en este caso, fíjense, si le damos clic a los tres botones, vamos a tener toda esta serie de formatos según el tipo de información que vamos a establecer en ese campo. Para este caso, le damos clic en texto, y le vamos a decir de que el tipo de texto que vamos a tener es que letra mayúscula, la primera letra de cada palabra sea mayúscula, y le decimos OK. Seguidamente, también tenemos el establecimiento de lo que son los márgenes, tanto horizontal o vertical. Mientras más pequeño usted lo ponga, va a tener un mayor espacio dentro de la celda. Seguidamente, en esta otra pestaña del texto, vamos a editar lo que es el texto asociado al título, a la categoría del título de nuestra tabla. Fíjense que aquí podemos establecer el tipo de texto. Si usted quiere un texto estándar, usted puede establecer cuál es el texto para esta categoría de fuente. Sin embargo, usted puede crear uno nuevo, un nuevo texto. Y decir que es para el título. Le dice OK, una vez que lo crea, y selecciona el tipo de texto que usted desea establecer. Suponiendo de que sea Arial, y lo queremos negrita. Le decimos Aplicar, y le decimos Cerrar. Fíjense de que ya se establece el texto que hemos seleccionado en nuestra fuente. La altura, vamos a decir que lo queremos de 5, y establecemos la rotación. Ahora, seguidamente hacemos lo mismo, la misma operación para el caso. Ah, se había olvidado. Y en esta parte podemos establecer lo que es el color y el relleno de los bordes. Por ejemplo, en el caso del color, podemos decirle que por color vamos a seleccionar el mismo color que queremos. Y establecemos los bordes que queremos rellenar con ese color. Ahí estamos. Ahora, en el caso del encabezado de cada una de las columnas, básicamente es el mismo procedimiento. Establecemos lo que es el color de relleno. Fíjense, establecemos lo que es la orientación o alineación de la fuente o de la letra. Establecemos el tipo de formato. Podemos decir que básicamente es el mismo. Y podemos decir también que es el mismo, los mismos márgenes. Para el caso del texto, podemos colocar un texto un poco más pequeño. Podemos establecer el color del texto de acuerdo al color que deseamos por el color del relleno que tenemos. Establecemos también el tipo de letra y la orientación. Con respecto a los bordes, tenemos el mismo procedimiento. Sencillamente quitamos los bordes asociados y buscamos el tipo de relleno, el color de la línea. Vamos a decir que del mismo color y lo rellenamos. Ahora bien, en el caso de los datos, seleccionamos aquí la categoría de los datos y seguidamente podemos establecer el tipo de datos que queremos. Para ello, por ejemplo, podemos establecer la alineación, la orientación, por ejemplo, vamos a decirle al fondo y al centro, el tipo de datos que vamos a introducir es de tipo general. Para el caso del texto, vamos a colocar un texto más pequeño con el color. El color lo podemos dejar por defecto y los bordes, si gustamos, podemos establecer unos bordes solamente sin intermedios. Quitamos los bordes y establecemos los bordes acá. y el color de las líneas vamos a colocarlas un poquito gris. Ok. Establecemos el texto. Y decimos ok. Una vez que ya hemos establecido todo lo que son los parámetros de configuración del formato de nuestra tabla, fíjense de que ya esa tabla que hemos creado se agrega a la lista de los estilos de tabla que tenemos en nuestra configuración. Damos sencillamente cerrar y establecemos, le damos ok para insertar la tabla. y le damos ok. Y le damos ok. Y le damos ok. Y listo. De esta manera podemos efectuar la configuración de los formatos de los estilos de tabla en nuestro ambiente CAD. Esto ha sido todo para los tips del mes de AutoCAD. Para mayor información sobre cómo usar las herramientas CAD, puedes contactarnos a través de nuestros canales de comunicación info arroba promine.com support arroba promine.com visitarnos en nuestra página web www.promine.com o seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Morales, especialista de soporte técnico de Promine. Hasta entonces. Gracias. Gracias.